29 de abril del 2006 San Luis se juega la vida en la última jornada del torneo ante Atlas Solo el triunfo lo salvaría Nos toca revertir la situación en ese partido Porque veníamos perdiendo por un gol de Tito Villa Esa fue nuestra característica Luchar contra corriente para lograr el objetivo que era salvarnos y ser los menos malos Minuto 88, comienza el milagro Créeme que a mí nunca me dicen, vete para el frente Ya no tengo a quien marcar Le dije, yo me voy para adelante Cuando vino el gol de Tahuilán Ahí ya se sentía dentro de la cancha una vibra que el equipo iba a ganar Viene un centro y me anticipo a los defensas y tengo la oportunidad de brincar y pegarle al otro lado del portero El hombre del milagro, Marcelo Guerrero Jugué el primer partido contra Teco de Guadalajara Y solamente creo que jugué 20 minutos, entré de cambio y pasamos a perder y el Teco me vuelve a sacar Entonces ya te podés imaginar como empezó el torneo para mí O sea, ya no me interesaba Yo ya dije, bueno, ya no se daba El entrenador a partir de ahí ya ni siquiera a la banca me llevaba Él su objetivo que era salvar el equipo Y yo mi objetivo era terminar mi contrato e irme El milagro llegó Y el último cambio fui yo, faltando 10 minutos Y era el único delantero que le quedaba Cuando él habla con Américo Scatolaro, que era el ayudante Y dice, bueno, nos queda un cambio, faltan 10 minutos Vamos a poner al colo Y él dice, no, no, al colo no Me lo confesó eso Raúl Cuando ve que Américo se enoja, decide llamarme Y me dice, colo, vení Y la verdad tuve la fortuna de rematar los dos Pero con el corazón Entonces el segundo le pega en la cara Me acuerdo al poeta Pérez Entonces le pega en la cara Y tiene la fortuna Marcelo de llegar ahí O de estar ahí Y pues bueno, mete el gol Te sentís como inmortal Dios te permite que tocas el cielo con las manos El estadio parecía que habíamos ganado el campeonato Desde acá, de Montevideo Marcelo Guerrero, el autor del gol del milagro ¡Gol! 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 ¡Gracias!